Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Estáis muertos! ¡Estáis muertos! ¡No será que estáis vivos! 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 ¡Vamos a ver si sois capaces de poder cantar esta puta melodía! ¡No será que estáis vivos! ¡No será que estáis vivos! ¡Activa esa palma! 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 ¡Ven para ti! ¡Vai a cantar en el mundo! ¡Ven para ti! ¡Vai a cantar en el mundo! ¡Ven para ti! 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 ¡ Señoras y señores, ¿saben ustedes dónde estamos? ¿Saben ustedes dónde estamos? Y aquí todo se toca a las palmas. Escuchad. Escuchad. Una cosita más. Va a ser muy fácil. ¿Sabéis lo que es esto? Esto no. Esto. A ver, a ver, ¿qué es? Mirad, escuchad. Pero vamos a hacerlo una vez que yo empiece. Tenéis que ir con las palmas en ella, ¿ok? Mirad, escuchad. ¡Viva! 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 Chicas, señoras, señores, tantos y caballeros, es un honor y un placer tener a nuestro productor dentro del grupo. Encima se ha jurado de un programa como Factor X, Buscando Talentos. Señoras y señores, señoras y señores, con todos ustedes, Fernando Montesinos. ¡Viva! 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 Fernando Iberra Fernando Iberra el rock and roll. Tenemos a uno de los traumas, para mí es un trauma panelista de puta madre, pero visualista número 10, con todos ustedes, ¡Carlos Pira! ¡Gracias! 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 No tengo palabras, no tengo palabras, señoras y señores, mi primo, mi hermano, mi marido, mi compañero, con todos ustedes, ¡Francisco León! ¡Gracias! ¡Gracias! Todos te conoceis, así hermano, es más grande que nadie, ¡Por qué tanto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!